El choque de civilizaciones Si somos capaces de imaginar lo que están haciendo en la actualidad las grandes transnacionales, las mineras y las empresas inmobiliarias y turísticas con las pequeñas comunidades, el uso faccioso del derecho y de las autoridades, el dinero, los delincuentes armados y organizados para dividir a las comunidades, para sembrar el terror, para acallar sus reclamos, la desproporción de fuerzas y recursos de una minera en contra de una comunidad perdida en la nada o la desolación de los pueblos anahuacas a quienes les depredan sus bosques, sus cerros sagrados o contaminan sus ríos y explotan sus mantos friáticos. Este choque de civilizaciones, de formas de ver y entender el mundo y la vida tan diferentes, comenzó en 1492, pero sigue hasta nuestros días. Esta disparidad de fuerzas y de poder entre los que llegaban a descubrir y civilizar o los que llegan a invertir y desarrollar en las comunidades. Realmente nada ha cambiado en cinco siglos. Por el contrario, ha empeorado. Pero en esencia, es el mismo drama. Dos civilizaciones en conflicto. Dos formas de ver y entender el mundo y la vida muy diferentes. La cultura dominante del estado neocolonial de ideología criolla pretende dar por muerta y desaparecida a la civilización del Anáhuac. Esta es la razón por la cual hacen creer que este país tiene su ancestral origen en los Mexicas y la gran Tenochtitlán, que le da nombre al país que se inventaron en 1824 los criollos y que permite uniformar a todos los pueblos y culturas en un país llamado México y a su pueblo, llamándolo mexicano, con una sola lengua, una sola identidad y una sola historia prehispánica. Un pueblo mestizo sin memoria histórica e identidad cultural ancestral. Pero la realidad nos indica que los mestizos son anahuacas desmemoriados, apnésicos y catatónicos, víctimas de la neocolonización. Esta es la razón por la cual los pueblos llamados indígenas son los que defienden su tierra, sus recursos naturales y sus formas de vida ancestrales. Los que siguen en permanente lucha de resistencia. Educayotl hace.